Vamos a ver las fotos de los toros, para todos los compañeros de la Fuente Taurina se los vamos a pasar al final el encierro de la ganadería de Ordaz, en Caste Español, Juan Pedro Domenico. Aquí está el primer toro, que es el número 69, de capa castaño, melocotón, chorreado, cornivuelto de pitones y bocinero. Este toro es de la ganadería de Ordaz, número 69, castaño, chorreado, muy bien puesto, de pitones. A ver el siguiente toro, es el número que es 47, castaño, meano, albardado puede ser, castaño albardado, bocidorado, brocho de pitones. No, bueno, es que esa es nuestra función, porque si les digo el siguiente toro, a ver qué pelo es, ese es el 47, ese sigue siendo el 47. A ver ese toro, qué pelaje tiene, describe los cejas, venga, a ver qué número, el número no sé. ¿Negro meano? No, no, todo meano. ¿Cómo va a ser el número? ¿Negro meano? ¿Saino, saino, saino? ¿Negro saíno? ¿Y qué número es el toro? Que no le entiendo el número. ¿Mucha risa? ¡A ver, pasa tú, pasa tú! El número 39. A ver, de los periodistas que están aquí, alguien que nos lo describa, a ver. ¿Quién se anima? ¿Negro y la cornamenta? A ver, a ver, el que sigue. A ver, ese toro, ¿qué pelo es? Ese no viene. ¿Cómo? Sabonero sucio. Número 73, bien puesto de pitones. Ya se te fue la voz, ¿verdad? Sí. A ver, el toro que sigue, por favor. Pongan el anterior, pongan el anterior. Pongan el anterior, por favor. Tiene como, no sé si llega a ser relleno o no, porque tiene como una mancha, chirola. No, 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 la capa predominante es jabonero sucio. Y luego el que sigue es otro jabonero. No, pues más bien brochito el toro. Brocho. Por diapretar brocho. Número 61. El siguiente toro, este es el 59, de pelaje negro, saíno, número 59. Y de pitones, ¿qué cornamenta le ven? Delanterito, ¿no? Montado y delantero. Exactamente bien. A ver, hay otro toro más, nos faltaba uno. Oye, el toro número 55. Este es negro. Negro, bragado. Girón, y literalmente tirón, número 55. ¿Hay otro toro más? O ya es el último. Ya es el último. Bueno, a todos los compañeros de la prensa, ojalá nos ayuden a compartir el encierro a partir de esta noche o esta tarde, porque es un encierro para presumirse. Y más, fíjense, todo es mexicano, excepto esta vez el encierro de sangre española.